La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Guadalupe es uno de los pueblos más bonitos de España desde el año 2017 Fue declarado primera maravilla rural de España en ese mismo año Y finaliza la capital rural de España en 2020 En 2022 ha sido reconocido como pueblo más turístico del mundo Por la Organización Mundial del Turismo La primera noticia que tenemos de la población data de 1340 Momento en el que Alfonso XI otorga terrenos a los pobladores que se habían ido instalando junto a la ermita Probablemente este grupo poblacional inicial no era muy importante Siete años después otro documento menciona la localidad Puebla del dicho hogar de Santa María de Guadalupe Quedando reconocido como de realengo Y un año después el rey concede al prior del santuario El señorío de la Puebla Condición bajo la que estará hasta 1820 Momento en el que se formó en Guadalupe El Ayuntamiento Constitucional En 1368 la importancia de la localidad debe ser notable Aunque probablemente será a partir de esta fecha cuando adquiera mayor desarrollo En ese año el rey Pedro I concedió a la Puebla de Guadalupe Feria Franca durante 20 días En torno a la festividad de la Virgen En 1389 aparece mencionado en los documentos como un lugar de numerosa población Aunque se desconoce el número de habitantes Probablemente los privilegios de los que gozaba el santuario y la puebla Y la incrementada población que acudía a visitar a la Virgen Dio lugar al asentamiento de comerciantes y artesanos Además de los que estaban al servicio del monasterio Potenciándose una actividad importante en la localidad Línea que se mantuvo e incluso se incrementó en algunos periodos a lo largo de su historia El encanto de sus calles Llevan al viajero a rincones tan bonitos como La Plaza de Santa María de Guadalupe Como ya comentamos al principio A finales del siglo XIII o principios del XIV El pastor de vacas cacereño Gil Cordero Tras una milagrosa aparición Encuentra la imagen de la Virgen Negra Escondida en algún lugar de las profundas sierras de las Villuercas A partir de ahí se establece un santuario Que comienza a recibir peregrinos de su entorno más cercano Será hacia 1330 cuando el rey Alfonso XI de Castilla y de León Visite la zona donde tenía uno de sus cazaderos de osos Según consta en su famoso Libro de la Montería En 1389 llegaron a él sus nuevos moradores Los monjes de la Orden Jerónima Quienes ocuparon el monasterio por espacio de cuatro siglos Desde siempre ha sido centro de peregrinación de innumerables fieles deseosos De venerar a la patrona de Extremadura En él han acontecido hechos históricos Como el de los reyes católicos Cuando recibieron aquí a Cristóbal Colón Quien solicitó que en esta iglesia fueran bautizados dos indígenas Que trajo consigo en el segundo viaje El monasterio de Guadalupe ha recibido la visita de personajes De las artes, literatura y religión Como Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara San Vicente Ferrer o San Francisco de Borja Así como de monarcas españoles y emperadores europeos Quienes le concedieron privilegios Y hicieron grandes donaciones que hoy forman parte de su tesoro artístico El clostro fue construido entre los últimos años del siglo XIV y primeros del XV Y se sitúa al norte de la iglesia Presenta una planta cuadrada y un alzado de dos pisos Justo en el centro del denominado clostro Mudéjar Se levanta un vistoso templete Construido por el monje Juan de Sevilla en 1405 Es de planta cuadrada Y abierto por sus cuatro lados y cubiertos Con una bóveda gallonada decorada en el exterior Por una rica colección de azulejos Amén 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 En la Galería del Clostro se conservan varios sepulcros medievales, entre los que destaca el de Fray Gonzalo de Illescas, esculpido por el artista Egeas Kuemann entre 1458 y 1460. De los muros interiores del clostro pulgan 30 grandes lienzos que representan milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe. De ahí que también se denomine Claustro de los Milagros. En su mayor parte pertenecen al monje del monasterio Fray Juan de Santa María, que los pintó en torno a 1620. Son de un barroco tosco por la composición, dibujo y color. En ellos predomina el adoctrinamiento sobre el arte. Aprovecho este momento para contar otra leyenda sobre la Virgen de Guadalupe. El pastor es el mismo, el pastor Gil Cordero, y llevaba varios días buscando la vaca extraviada hasta dar con ella y hallarla muerta. Al tratar de aprovechar la piel y hacerle en el pecho la señal de la cruz, el animal se levantó y en ese momento se le apareció la Virgen que le habló, encomendándole la tarea de excavar en aquel mismo lugar para encontrar su imagen y posteriormente edificar una ermita que a la postre se convertiría en monasterio y santuario. Ahora pasamos a describir el interior del templo. El templo es gótico, edificado en el siglo XIV y reformado en los siglos XV y XVIII. Tiene planta rectangular, con tres naves de cuatro tramos que están cubiertas con bóvedas de crucería, más complejas en la nave central que en las laterales. La central es más elevada, está recorrida por una galería abierta al templo y en la parte más alta se encuentran arquerías góticas que iluminan el interior. El transepto tiene la longitud de las tres naves, en el crucero se eleva un cimborrio de planta octogonal. El retablo mayor se levanta sobre una escalinata pronunciada. El proyecto inicial es de Juan Gómez de Mora, aunque la ejecución corresponde en su mayor parte a Giraldo de Merlo. El banco, construido a comienzos del siglo XVII, mantiene rasgos del renacimiento romanista con otros propios del barroco. El banco recorre la parte inferior y muestra 17 relieves. Tiene tres calles, la central más ancha y dos entrecalles definidas por pares de columnas clásicas. Se levanta en tres pisos o cuerpos que remata un crucifijo cubierto con un frontón curvo partido de diseño barroco en medio del cual hay un jarrón con asesinas, que simbolizan la pureza de María y son el emblema del monasterio. Lo franquean esculturas ornamentales y los escudos de los Austrias, la dinastía reinante en España en aquel tiempo. Las esculturas, obra de Giraldo de Merlo, se reparten en la calle central y en las entrecalles. El retablo está presidido en el tercer piso de la calle central por San Gerónimo, como referencia a la orden de los Gerónimos, los frailes del monasterio. El retablo alberga una pieza singular, se trata del llamado escritorio de Felipe II. En realidad es un vargueño renacentista de cedro y acero adornado con damasquinados de plata y oro. En la parte inferior muestra cinco planchas rectangulares doradas con un par de figuras femeninas de estilo renacentista. Lo franquean dos pares de columnas jónicas y se cierra con un frontón partido. Fue elaborado en Roma en 1561 y Felipe II lo donó al monasterio para que se utilizara como sagrario. Las pinturas del siglo XVII ocupan las calles laterales del retablo. Las tres de la izquierda son de Vicente Carducho y representan la Anunciación, el Nacimiento y la Adoración de los Magos. Las de la derecha pertenecen a Eugenio Cajés y representan la Asunción, Resurrección y Pentecostés. La reja es una obra monumental de forja de hierro con detalles dorados de estilo gótico renacentista que se extiende a lo largo de las tres naves. La central es más alta y está más ornamentada que las laterales. La reja se divide en cinco calles, de las cuales la central es más ancha y se abre a la nave con dos puertas. Tiene dos pisos y está rematada por una crestería con elementos heráldicos. Es obra de los frailes dominicos Francisco de Salamanca y Juan de Ávila, que trabajaron en ella desde 1510 a 1514. Fue restaurada en 1997. El coro se encuentra a los pies del templo. La construcción pertenece al siglo XIV y fue reformada en el siglo XVIII. Se levanta sobre bóveda gótica rebajada, cubre dos tramos de la nave central y se prolonga a los pies del templo, hacia el oeste. Las bóvedas posteriores del coro alto están decoradas con pinturas alfresco de ángeles músicos realizadas por Juan de Flandes en el siglo XV, la siería de Barroca del siglo XVII de Nogal y en buena parte de sobra de Alejandro Calpicero. Tiene tres órganos, el principal construido en 1924 a raíz de la llegada de los franciscanos al monasterio. A finales del siglo XX, este órgano fue mejorado por la casa alemana Walker que aumentó los registros y lo electrificó. Se conservan también un órgano realejo renacentista de cuatro teclados al que se incorporaron modificaciones en el siglo XVIII y que fue restaurado en 1986. Y finalmente, un órgano del siglo XVIII restaurado en 1987. Hasta aquí hemos llegado amigos, si os ha gustado el vídeo acordaros de darme el like, el que no se suscrito, que se suscriba. No cuesta nada, es gratis y a mí me ayuda a que suba mi canal. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!